Se cumple una semana de la invasión rusa a Ucrania y ya son 2.000 fallecidos, según el gobierno de Volodymyr Zelensky, mientras el Kremlin sigue tomando el control de cada vez más puntos estratégicos. La ciudad de Gerson estaría bajo el mando de Moscú, algo que Kiev niega. Tenemos reporte desde Ucrania. La Asamblea General de la ONU aprobó una histórica resolución condenando la invasión rusa a Ucrania y exigiendo que se retiren las tropas del Kremlin. Tras dos días de reunión extraordinaria, la votación espera aislar diplomáticamente a Moscú. Y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados ya reporta 874.000 ucranianos que huyeron de la invasión rusa, la mayoría hacia la Unión Europea. El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció que acogerá a los niños huérfanos de la guerra. Analizamos en esta emisión. Un cordial saludo, mi nombre es Ángela Gómez y regreso con ustedes para actualizar las noticias en France 24. Se cumple una semana de la invasión rusa a Ucrania y ya son 2.000 las personas fallecidas, según el gobierno ucraniano, mientras que Rusia reconoció 498 de su lado. En el séptimo día de combates, las tropas rusas han intensificado sus ataques a las ciudades ucranianas y cierran el cerco a Kiev. El Kremlin aseguró haberse tomado la ciudad de Gerson, algo que ha desmentido el gobierno de Volodymyr Zelensky, argumentando que sólo controla el puerto ubicado en el estratégico Mar Negro. Irene Sabio nos resumió previamente la jornada. Una guerra total, una guerra que afecta ya a distintas partes del país en la que está viviendo en Ucrania, donde se ha estrellado un misil, un misil interceptado por las fuerzas ucranianas que ha caído sobre un gasoducto que ahora amenaza con dejar a miles de familias sin calefacción en pleno invierno y con bajas temperaturas. Esta guerra, sin embargo, también se está convirtiendo en una guerra de información. Según Moscú, se habrían producido unas 500 bajas entre sus tropas, mientras que Ucrania desmiente esta cifra y habla de 5.000 soldados rusos fallecidos desde el comienzo del conflicto hace una semana. Lo que sí sabemos es que 800.000 ucranianos y unos 50.000 extranjeros han abandonado ya el país en el intento desesperado de huir de las hostilidades que continúan a producirse en distintos puntos del país. Una situación, por tanto, muy complicada en Ucrania, en un momento en el que continúan las negociaciones de paz, unas negociaciones de paz que, sin embargo, todavía no dejan prever cuáles pueden ser las soluciones para este conflicto ni cuándo estas soluciones se harán públicas y llegarán a un resultado definitivo. La Asamblea General de la ONU aprobó una resolución condenando la invasión rusa de Ucrania y exigió el retiro de las tropas del Kremlin. Sin embargo, esta no tiene peso jurídico. La decisión se alcanzó por amplia mayoría tras dos días de sesión extraordinaria convocada por el Consejo de Seguridad. Previamente Rusia vetó una resolución similar en el Consejo Permanente. Alba Santana nos amplía. La Asamblea General de la ONU condena la invasión rusa a Ucrania. Así lo ratifica una resolución aprobada en una sesión extraordinaria de emergencia que deplora la agresión a Ucrania y demanda la retirada inmediata de las tropas de Moscú. Cada voto a favor de la resolución y cada firma de los países que votaron a favor es una confirmación histórica de la Carta de la ONU. Es muy fácil, señoras y señores, firmar la Carta en tiempos de paz. Es el deber firmar, reconfirmar e implementar la Carta en tiempos de guerra. Una clara mayoría, 141 de los 193 miembros de la ONU, votó a favor de la condena, mientras que cinco países, entre ellos Rusia y Belarus, votaron en contra y 35 decidieron abstenerse, entre ellos Bolivia, Cuba, El Salvador y Nicaragua. Algunos de los que se abstuvieron, como China, abocan por abandonar la mentalidad de la Guerra Fría. Esta es la undécima vez que lo organismo celebra una sesión extraordinaria en su historia. La última vez fue en 1982, tras la invasión de los Altos de Golan. En esta ocasión, se convocó, tras el veto de Rusia, a una resolución similar en el Consejo de Seguridad de la ONU, del que es miembro permanente. En el texto no se menciona nada sobre el golpe ilegal a Kiev en febrero del 2014, cuando, con la conivencia de Alemania, Francia, Polonia y el apoyo de Estados Unidos, se derrocó al presidente legítimamente elegido del país. Y es que, aunque las resoluciones de la Asamblea General de la ONU no son vinculantes, tienen un gran peso político. Y esta decisión aísla aún más a Rusia diplomáticamente, ya duramente golpeada tras las sanciones económicas de Occidente por su agresión a Ucrania. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados dijo que ya son 874 mil los desplazados por la guerra en Ucrania. De ellos, 96 mil son ucranianos que viajaron desde la región separatista del Donbass hasta Rusia. Del lado europeo, el presidente francés, Emmanuel Macron, repitió que el viejo continente se prepara para continuar recibiendo a los miles que buscan un lugar seguro. Y anunció un plan especial para acoger a los niños huérfanos por el conflicto. Nos estamos organizando y acogeremos a todos los que lleguen a nuestro suelo. Y los protegeremos. Francia también hará su parte acogiendo a los niños que se han visto obligados al exilio y se han visto separados de sus padres. Los protegeremos. Y vamos al análisis con Luciana Micha, politóloga, directora del Centro de Estudio de Política Internacional de la Universidad de Buenos Aires y excoordinadora de Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa de Argentina. Luciana, gracias por estar con nosotros. Pese a las continuas declaraciones europeas de brazos abiertos a los refugiados, está el bloque preparado para el influjo creciente de personas. Ya nos acercamos al millón. Tal cual. Ya nos acercamos al millón en solo seis días y esto parece que va a continuar dado las cuestiones operativas. Como ustedes bien dijeron en los análisis anteriores, este conflicto armado puede verificarse con diferentes dimensiones. La dimensión humanitaria es grave en esta cuestión. Ya el ACNUR, como ustedes dijeron, el alto comisionado de Naciones Unidas, ha advertido de eso. El Consejo Noruego para los Refugiados también y el Comité Internacional de la Cruz Roja. Francia hoy sacó un comunicado especialmente apoyando a los diferentes países también europeos a hacer de alguna manera, a dividir esta tarea para apoyarse entre todos y así apoyar correctamente a este flujo de desplazados vulnerables, obviamente en graves situaciones de vulnerabilidad, que están pasando por la frontera de Polonia, pero eso no quiere decir que queden en Polonia, sino que van a tener que hacer un plan integral los países europeos para poder dividirse ese peso, para poder apoyar debidamente a todo este grupo en situación de vulnerabilidad, que más que nada son mujeres, niños y personas adultas en este sentido. Mire, y otro tema es la crítica a un manejo racista de la crisis, no solo por las denuncias de mayor dificultad para los afrodescendientes en sus intentos de evacuación, sino porque hay puertas abiertas para ucranianos frente a refugiados que por décadas han huido de la violencia en países africanos. ¿Es ahora tiempo para librar también esta discusión? Me parece que no es el momento para librar esta discusión. En una situación de conflicto armado tan tensionado como está en este momento y con las bombas literalmente cayendo en varias ciudades de Ucrania, el momento es que los principios humanitarios de no distinción ante la violencia y el acojo a la población civil sea total unánime y que esto abarque, como dije antes, muchísimas organizaciones que están en este momento en el terreno y los países que van a hacer la acogida a estos. Tanto todos los sectores, diferentes razas como también diferentes religiones. Mire, y finalmente, rápidamente le pregunto, ¿qué opina usted del anuncio de Macron que prevé acoger a niños huérfanos de la guerra? ¿Es adelantarse mucho a los acontecimientos o llega en buen momento? Me parece que es un poco adelantarse a los momentos. No creo que haya en este momento tantos niños huérfanos. Hay que esperar, son seis días nada más. Va a haber obviamente huérfanos. Hay solo, por lo que los reportes están hablando, solo no hay muchísimos, son dos mil personas que han muerto. Pero se entiende que las familias ucranianas están tratando de acoger a los huérfanos, también ellos, y que no pierdan su identidad, que eso también es importante en todo lo que tiene que ver con el desplazamiento a través de los diferentes conflictos armados que lamentablemente el mundo está viviendo en este momento. Más que nada, el de Ucrania, que por lo que se ve en estos solo seis días, casi un millón de desplazamiento a fuerzas de población, es un número muy alto. Y celebro las declaraciones de Francia y espero también que Latinoamérica esté a la altura de las circunstancias y podamos también nosotros prever un plan también apoyando a los esfuerzos. Lo veremos, lo veremos. Gracias a usted por su análisis, analista desde Argentina. Mientras tanto, España anunció que enviará material bélico este viernes a Ucrania en un cambio de postura tras asegurar que la ayuda española solo sería con fondos económicos. Detalles con nuestra corresponsal en Madrid, Marina Colorado. La ministra de Defensa española detalló que el país este mismo viernes enviará material bélico a Ucrania. En concreto, más de 1.300 lanzagranadas, 700.000 cartuchos de ametralladora y ametralladoras ligeras. El anuncio llegó algunas horas después de que el mismo presidente, Pedro Sánchez, revelara en el Congreso de los Diputados y para sorpresa de muchos, este cambio de posición, ya que el Ejecutivo había repetido en varias ocasiones que se limitaría a colaborar con fondos económicos a la entrega de material que ya va a hacer la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz. El cambio de opinión viene dado, según la ministra de Defensa española, por la rápida evolución de los hechos en Ucrania que ameritan una respuesta acorde para que los ucranianos puedan defenderse. Este envío era algo que desde la Embajada Ucraniana en España se llevaba pidiendo desde que se produjeron los primeros ataques hace una semana. Sin embargo, la decisión no ha sentado muy bien a algunos de los socios del gobierno de coalición que defienden que el acuerdo era que España solo enviara material humanitario. Para algunos de los integrantes de Unidas Podemos, el envío de más material bélico solo ayudará a escalar el conflicto. Entre tanto, en Estados Unidos hay una diáspora de cerca de un millón de ucranianos. Las manifestaciones para mostrar su apoyo a Ucrania y para condenar la invasión del presidente ruso Vladimir Putin sobre el territorio de Europa del Este se han extendido por todo el país. Y hasta las celebridades se han pronunciado al respecto. Veamos. Esta multitud se congregó frente a la Casa Blanca en Washington para mostrar su apoyo a Ucrania, condenar la invasión rusa y para generar conciencia, una iniciativa que se extendió por todo Estados Unidos. Nuestra nación se está desgarrando, nuestras familias se esconden en refugios antibombas. Ucrania necesita ayuda, somos nuestra propia cultura, nuestra identidad, nuestro pueblo y necesitamos ayuda para seguir vivos. La Estatua de la Libertad se vistió con los colores de Ucrania, mientras que una bandera gigante se desplegó en Times Square. Nueva York es la ciudad estadounidense con mayor población ucraniana y donde se ubica el barrio conocido como La Pequeña Ucrania. Aquí, la ONG Razón, que significa Juntos en Ucraniano, está trabajando para reunir suministros que ayuden a salvar vidas. Y ha creado un corredor desde Estados Unidos hasta Ucrania para entregarlos. Los sonidos de este coro tradicional ucraniano sonaron en las salas de todo el país. El icónico programa Saturday Night Live rindió homenaje. La leyenda del pop estadounidense, Madonna, se pronunció en Instagram, publicando un video de uno de sus seguidores contra la invasión de Putin. El cantante estadounidense Lenny Kravitz, de padre ucraniano, tuiteó su apoyo, mientras que la pareja de Hollywood, Blake Lively y Ryan Reynolds anunciaron que recaudarán hasta un millón de dólares en donaciones para ayudar a los refugiados ucranianos. Por su parte, la ópera del Met de Nueva York anunció que dejará de trabajar con artistas que apoyen al presidente ruso Vladimir Putin. Un mensaje llevado al mismo escenario, mientras que el elenco de don Carlos entonaba el himno nacional ucraniano antes de su presentación. Y finalizamos con otras noticias. La Asamblea de Naciones Unidas para el Medio Ambiente aprobó en Nairobi un acuerdo histórico para crear el primer tratado global contra la contaminación de plásticos. Casi 200 naciones acordaron por unanimidad en la medida. Su alcance cubre todo el ciclo de vida del plástico y podría introducir nuevas reglas sobre su producción, el rediseño de productos para facilitar el reciclaje y también la mejor eliminación de los residuos. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos calcula que existen 30 millones de toneladas de plástico en los mares y otros 109 millones de toneladas en los ríos. Usted recuerde que la ampliación de esta y otras noticias puede encontrarla en nuestro sitio web france24.com. Y continuamos con el cubrimiento constante de la invasión rusa sobre Ucrania. Siga con nosotros en Minutos. Volvemos con más.